¡Hola a todos! Muchas gracias por vuestra atención. Soy José María Casada, Chema Casada, si me veis por ahí, y soy ingeniero preventa en... ¿Se ve la presentación? Yo creo que... ¡Ah, que la veis ahí! Vale, vale, perdonadme. Aquí está. Soy ingeniero preventa en BIM. BIM es una compañía que se basa en la innovación. Es una compañía muy joven. Nacimos en el 2006 y lanzamos nuestro primer producto en el 2008. Nos dedicamos desde el principio a lo que es la protección de datos y la gestión y la portabilidad de los datos en diferentes plataformas. Nuestra historia, pues como os digo, parte desde el mundo de la virtualización. BIM nació como una solución de modernización de la protección de datos con la eclosión de la virtualización. Y en estos años hemos ido avanzando hacia todo el camino hasta llegar a un entorno de hibridación, de cloud nativa, de entornos on-premise, entornos virtuales, etc. En estos poco menos de 15 años hemos conseguido algunas cifras macroeconómicas, como yo digo, importantes. Y es a nivel de cuota de mercado. Somos número uno en el mundo. Para mí algo fundamental es que estas cifras las hemos conseguido por nuestro ratio de satisfacción del cliente, el famoso NPS. BIM es una compañía que todo lo que hace, pues nos focalizamos mucho en las necesidades de los clientes y en que las cosas que hagamos resuelvan problemas reales. Y esto nos lleva a que tenemos clientes en todos los sectores, en todos los tamaños, etc. En concreto en el mercado de España, que es al que yo me dedico, tenemos más de 15.000 clientes. Y nuestra estrategia, y es lo que hemos querido extender a todas las plataformas, hoy vamos a hablar en concreto de Kubernetes, pero creo que es importante cuál es nuestra visión. Se basa en tres pilares. El primero es la sencillez. Nosotros nos dedicamos, como siempre digo, a la protección de datos y a la contingencia. Y el Keep It Simple es fundamental. Es fundamental que las soluciones sean sencillas de manejar, sencillas de desplegar y sencillas de operar. Porque cuando estamos en una situación de contingencia, ya sea porque hemos desplegado una cadena incorrecta, ya sea porque he tenido un ransomware, ya sea porque ha habido un evento desastroso, el hacer las cosas de forma sencilla es tremendamente importante. Por otro lado, la flexibilidad. Vime es una compañía de software. Es una compañía que es completamente agnóstica a la plataforma. Incluso agnóstica a lo que es las propias soluciones de protección de datos. De forma que huimos del vendor locking en todos los factores. Las soluciones que os voy a comentar, podéis ver que vamos a poder desplegarlas en cualquier distribución de Kubernetes, en cualquier entorno, en cualquier plataforma. Y por último, lo más importante de una solución de protección de datos es la fiabilidad. Es decir, que os podáis sentir seguros de que en el momento que tengáis que recuperar, que tengáis que mover una aplicación o que entréis en un escenario de disaster recovery, os sentáis seguros de que vais a poder confiar en que vais a poder recuperar las cosas de la forma en el tiempo adecuado. Nuestro ámbito de operación es bastante extenso. Aquí podéis ver algunas de las áreas. Hoy en concreto nos vamos a focalizar en los entornos de contenedores, en los entornos de Kubernetes, donde hace cuatro años Vime adquirió una compañía, Cloud Native, 100% basada en entornos de contenedores, que se llama Casten. ¿Cuál es la situación que nos encontramos en el mercado? Bueno, pues estas son algunas de las cifras de algunos de los analistas, donde vemos la eclosión de todo lo que tiene que ver con contenedores. No os voy a aburrir enormemente sobre esto. Siempre pongo el mismo ejemplo, que no sé si alguno, seguro que alguno se acuerda, de cuando lanzaron el iPhone, el primero, había un anuncio que era The Vision App for that. Pues yo creo que con los Kubernetes y los contenedores de microservicios pasa un poco lo mismo. La tendencia es que va a haber multitud de aplicaciones y un factor que para nosotros es fundamental y ahí coincidimos con algunos de los analistas, es que es clave el simplificar la operación. Simplificar la operación para poder asumir estos niveles de escalabilidad, para poder asumir que pasemos a ese día 2 con los costes operativos y la escalabilidad adecuada para poder manejar todas nuestras herramientas. Y en concreto, en lo que nosotros nos basamos, que es la protección de datos, pues en este sentido, cuando Vime en su camino de evolución pensó, bueno, la tendencia va hacia el cloud native, la tendencia va hacia los contenedores, ¿qué hacemos? ¿Extendemos nuestras soluciones tradicionales basadas en el mundo legacy a estos entornos o buscamos algo que sea nativo? Y en ese sentido, pues decidimos ir al mercado y adquirir Casten. ¿Por qué? Pues porque después de analizarlo vimos que intentar adoptar una solución on-prem o una solución basada en entornos virtuales a un entorno de contenedores no es viable. Es decir, no es viable extender tu solución tradicional de infraestructura a un entorno de contenedores. Y esto es por múltiples razones, que seguro que vosotros conocéis más que yo. La primera es que en un entorno de contenedores no existe una relación entre las aplicaciones y las máquinas. Es decir, y aquí soy claro, proteger un nodo virtual que está ejecutando un clúster de Kubernetes como entidad única, pues no te va a asegurar la protección de la aplicación ni te va a asegurar la restaurabilidad de los servicios que estás dando porque no existe esa asociación entre un nodo de infraestructura y una aplicación. Por definición, y esto lo sabéis mucho mejor que yo, todos los componentes de un entorno de contenedores están distribuidos entre múltiples nodos. Más aún si nos vamos a una infraestructura IaaS, a una infraestructura donde estamos utilizando plataformas de clúster, donde no tenemos visibilidad de la infraestructura. Por otro lado, nos encontramos que yo hace años, cuando empezábamos a hablar de la virtualización, decíamos que los ciclos de provisión se reducían enormemente y esto hacía que desplegáramos muchas más máquinas. Si nos vamos a un entorno de microservicios, esto se eleva a la enésima potencia. El número de componentes que nuestra cadena de despliegue se está haciendo es constante. Ya no hablamos de días, hablamos de horas o incluso de minutos. Y por otro lado, también es importante, el 95% de los recursos de una aplicación que corre en un entorno de contenedores no son recursos persistentes que estén en un disco. Es decir, no son datos que yo ya estoy almacenando en un volumen, sino que son componentes que forman parte del clúster, que son necesarios para proteger esa aplicación. Lo siguiente yo creo que es un poco de sentido común, ¿no? Y muchas veces, incluso cuando los clientes están en esa fase de experimentación con contenedores, pues a veces no se han dado cuenta, pero estaréis de acuerdo conmigo en que cualquier aplicación que vaya a pasar a un entorno productivo necesita un plan de contingencia, necesita una estrategia de protección de los datos. Sin pedido mismo, a nadie se le ocurre ir a negocio y decir que vas a desplegar una aplicación. Ya me da lo mismo que esté en un mainframe, que esté en un entorno físico, que esté en un entorno virtual, que esté en un entorno cloud. Así que te vas a desplegar una aplicación y no vas a contar con un plan de contingencia. Es decir, son entornos completamente distintos, pero tienen las mismas necesidades. Tienen las mismas necesidades de protección, tienen las mismas necesidades de seguridad. Habéis oído muchas charlas relativas a la seguridad. Y ahí es donde entra Casten. Casten, como os comentaba, es una compañía que adquirimos hace cuatro años, 100% BIM, está completamente integrada. Y nace con un objetivo. Y es, como sabéis, la Cloud Native Foundation define tres días. En el Journey to Cloud, tres fases. El día cero, que es cuando estás experimentando con los contenedores, con los dockers, con microservicios. El día uno, que es cuando encuentras el beneficio y buscas cómo poner esto en producción. Y el día dos, que es cuando llegas a las escalas que veíamos antes. Ya tienes aplicativos productivos y tienes un entorno muy importante. Cuando estás en este día dos, ahí es clave dos cosas. Primero, la sencillez. Sencillez para ser capaz de, de forma, la sencillez se traduce en reducción de costes y en simplificación operativa. Es decir, que puedas, con un nivel de automatización y de facilidad suficiente, puedas asumir tu protección de datos. Lo segundo es la fiabilidad. Lo que decía antes, el contar con una estrategia fiable de contingencia. Es decir, un plan de disaster recovery que yo sea, me sienta seguro de que va a funcionar. Me sienta seguro de que voy a poder recuperar, en caso de un desastre, voy a poder recuperar todo mi aplicativo y mi servicio. En el RTO, el tiempo de recuperación y el punto de recuperación que el negocio necesita. Y, por otro lado, dentro de la flexibilidad, el dotar a nuestras aplicaciones de automatización en todo lo que tiene que ver con la portabilidad. Si yo tengo que pasar mis aplicaciones de un clúster on-prem a un clúster cloud, o si tengo que pasar de un entorno de desarrollo a un entorno en producción, que están en distintas distribuciones de Kubernetes o están en distintas plataformas, todo eso hacerlo de una forma automatizada y de una forma sencilla. Ahí es donde nace Casten. Casten es una de las joyas de la corona de BIM. Aquí veis algunas de las referencias. Tenemos más de 10.000 clústeres, si no recuerdo mal, más de 8.000 clústeres, más de 10.000 worker nodes. El GigaOM, que aquellos que no lo conozcáis, es como el Gartner, de todo lo que tiene que ver con cloud. Nos sitúa en el, aquí lo importante es estar lo más al, igual que en Gartner es estar por aquí, pues aquí lo más cercano al centro. Del GigaOM simplemente decir que nos sitúa por estas tres características, como decía, la facilidad de uso, la escalabilidad y la eficiencia. Y vamos a entrar un poco más en detalle. Si queréis profundizar luego en el stand, podemos profundizar más por temas de tiempo. Mirad, Casten, ¿en qué se basa el enfoque de una aplicación desplegada en entornos de contenedores? Pues lo que se basa es en un enfoque distinto a la protección tradicional de infraestructuras. Yo vengo de la infraestructura. Aquí nos vamos a basar en centrarnos en la aplicación como unidad operativa. Vamos a abstraernos de qué infraestructura hay por debajo y vamos a buscar proteger la aplicación y todos aquellos elementos, todos aquellos artifacts, como veis en la slide, y todas sus dependencias que conforman la aplicación, que van a hacer que funcione. Lo vamos a hacer de forma que hagamos una captura automática de todos estos componentes de la aplicación. Casten es una aplicación basada en contenedores. Es una aplicación que vamos a desplegar en nuestro clúster, vamos a desplegar con un operador, en Red Hat, vamos a desplegar con un helm, en otras distribuciones, con el Marketplace, en las distribuciones de Amazon, de Google o de Azure. Y lo que va a hacer es descubrir todos estos aplicativos, todos estos namespaces, todas sus dependencias, y va a coordinar las operaciones que tengo que hacer para proteger tanto los datos, si son datos persistentes, integrándose con los distintos elementos de la infraestructura, con los metadatos, si son componentes como pueden ser los registries o como pueden ser los CRDs, que son elementos que forman parte del clúster y necesito para que esa aplicación funcione. Lo importante, lo vamos a coordinar a la hora de hacer un respaldo y, más importante aún, vamos a coordinar las operaciones a la hora de hacer una restauración. Igualmente, nos vamos a poder integrar con diferentes data services. Es muy común que estéis utilizando servicios como puede ser un PAS, que esté consumiendo nuestra aplicación, esté ejecutando determinados procesos en el clúster y esté consumiendo una base de datos, por ejemplo, de Aurora. Vamos a coordinar todos estos elementos y todas estas fases para tener una protección de la aplicación, la aplicación como unidad. Os decía que esto es lo que hace Casten. Muchas veces, cuando hablo con clientes que están sobre todo en ese día cero, día uno, me dicen, bueno, pero esto hay herramientas freeware donde lo puedo hacer y puedo más o menos, los desarrolladores van poniendo etiquetas y van haciendo sus diferentes caminos, lo cual es cierto, pero si pasamos a un entorno real de producción, como es este que veis aquí, es un cliente de referencia nuestro, donde estamos hablando que contamos con más de 18.000 componentes, con lo cual aquí la escalabilidad y la automatización es clave. Es decir, es clave contar con soluciones que directamente sean capaces de coordinarme y automatizar la protección de todos estos elementos, porque es completamente inviable hacer esto de una forma manual. SopraEsteria, por ejemplo, utilizó Casten para un proyecto bastante interesante, donde pasaban de una infraestructura OpenShift 3 a una infraestructura OpenShift 4, además automatizamos pasar de Ceph a Rook y pasamos de Docker a CREIO, todo este proceso lo automatizamos. Os comentaba que Casten es una aplicación donde la flexibilidad, es una aplicación basada en Kubernetes, donde la flexibilidad es clave y aquí veis algunas de las distribuciones y de las infraestructuras con las cuales nos integramos. A nivel de distribución de Kubernetes, es nativo el sistema, somos compatibles con cualquier distribución de Kubernetes que sea CNCF estándar, son más de 80, no me cabían en la slide, aquí os he puesto algunas de las importantes. Nos integramos con toda la infraestructura subyacente que haya por debajo, bien sea con CSI, bien sea con drivers propios de la infraestructura, así como con diferentes data services para afrontar esa protección completa de la aplicación. También de la parte de seguridad, nos integramos con los distintos elementos, tanto con elementos como pueden ser los vaults para temas de gestión de claves, como kiberno para auditoría, como distintos perfiles de rebac, todo basado en Kubernetes. Y antes de explicar un poquito la arquitectura, ¿qué es lo que hace único? ¿Cuál es nuestro valor diferencial? Pues mira, desde mi punto de vista, el primero es el que sea una solución nativa de Kubernetes. Que sea una solución nativa de Kubernetes, lo que nos va a permitir es que nuestra solución de protección de datos va a poder escalar con nuestro clúster, va a poder seguir ese proceso de automatización sin dependencias de infraestructuras externas. El segundo factor para mí clave es la facilidad de uso. Gasta en cuenta con una interfaz intuitiva, muy fácil de instalar, muy fácil de gestionar, sin quitar que todo lo que vamos a poder hacer de esta forma sencilla, vamos a poder integrarlo dentro de nuestro YAML, dentro de nuestro CICD y dentro de nuestro QCTL, porque todo es nativo. Pero esto lo que nos va a permitir es, primero, que los DevOps o los desarrolladores seáis capaces de integrar en vuestras cadenas de despliegue políticas de protección. Es muy común que cada vez que voy a lanzar una nueva release, pues hago una copia de la anterior. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero también vamos a permitir que los departamentos de los que yo provengo, que tienen que ver con las soluciones tradicionales de protección de datos, se sientan capaces de estos nuevos aplicativos, estos nuevos entornos, meterlos dentro de su ciclo de protección de datos de una forma muy sencilla. Se sientan capaces de proteger estas aplicaciones. Por otro lado, tenemos un soporte completo de todo el ecosistema, como habéis visto. Vamos a ser completamente agnósticos a la plataforma y esto nos va a permitir portar nuestras cargas de un entorno a otro. Y el tema de la seguridad con mecanismos de auditoría, de inmutabilidad... Ya ha vuelto, ¿verdad? Se había ido. Para terminar, os voy a dar un breve esquema de los diferentes casos de uso. Los casos de uso que tenemos con Casten son tres. El primero es la salvaguarda y recuperación completa y automática de aplicaciones, de todo el stack de la aplicación que corre en mis clústeres. El segundo es el dotar de mecanismos de automatización para el disaster recovery de aplicaciones entre diferentes entornos. Y el tercero es aquel que tiene que ver con la automatización de las transformaciones necesarias para portar una aplicación de un entorno a otro. Por ejemplo, yo anteriormente estaba con un cliente y le estaba enseñando lo que tienes que hacer para portar una aplicación de un entorno GKE a un entorno AKS. ¿Qué tienes que hacer para pasar de una versión de un clúster a otra? Para automatizar todos estos procesos de forma que los mecanismos de contingencia sean tremendamente sencillos. ¿Qué es lo que hace Casten? Pues mirad, Casten, la arquitectura como veis aquí, es una aplicación que con Helm, con el Operator, con el Marketplace, vamos a desplegar en cada uno de nuestros clústers. Va a ser un namespace, lo vamos a desplegar en nuestros worker nodes. Vamos a desplegarlo, va a ser un descubrimiento automático de todos los namespaces y todas las dependencias que hay en las múltiples aplicaciones que podamos tener corriendo en el clúster y va a ser una captura coordinada de los datos, en el caso de Stateful, de los volúmenes persistentes con mecanismos de snapshot, etcétera, y de los metadatos. Estos datos y metadatos, lo primero que vamos a hacer es un snapshot, una foto, una foto que es persistente al clúster. ¿Dónde la vamos a almacenar? La vamos a almacenar en el propio clúster. Vamos a tener esa foto que nos va a permitir un rollback, una vuelta atrás, muy rápido, de cualquier artifact, de la misma aplicación, en el mismo clúster. Por otro lado, vamos a hacer un backup. ¿Un backup qué es? Un backup es coger esos datos y metadatos, esa unidad, comprimirla, cifrarla, de duplicarla, hacerle diferentes tareas y llevarla a un repositorio externo. Un repositorio externo que puede ser un bucket de objeto, S3, Azure, Google, Amazon, o un repositorio NFS. A partir de aquí, lo que vamos a poder hacer es, desde restauración de aplicaciones en el mismo clúster, un clonado en el mismo namespace para poder hacer pruebas de determinadas aplicaciones en el mismo clúster o restaurar cualquier elemento, cualquier artifact, vamos a poder establecer restauraciones en otros clústeres. En el caso del mismo clúster, podremos restaurar desde el snapshot o desde el backup. En el caso de un clúster secundario, pues simplemente lo que tenemos que hacer es dar visibilidad de ese bucket al otro clúster donde tenemos desplegado K10. Por supuesto, contamos con un mecanismo de gestión multicluster. La portabilidad entre clústeres, adicionalmente, lo que nos va a permitir es, en ese proceso de restauración de la aplicación que he desplegado en el entorno A, poder hacer las transformaciones adecuadas, poder automatizar las transformaciones, pues por ejemplo, reducir las réplicas. En el ejemplo que tengo en el stand, lo que hago es que reduzco las réplicas, paso a un mecanismo de gestión de red con traffic, cambio las clases de almacenamiento y todo esto hacerlo de forma automática. En definitiva, ¿cuál es el mensaje y el diferencial de Kasten? Pues el que veis aquí. Kasten es una herramienta que simplemente funciona. Es una herramienta muy sencilla. La vais a poder desplegar en vuestro clúster de una forma muy rápida en cada uno de vuestros clústeres y os va a permitir automatizar y dotar de mecanismos de protección empresariales y escalables a todas las soluciones que en ellos tenéis, pudiendo hacer uso mediante vuestras cadenas de CI y CD o mediante un interfaz intuitivo muy sencillo. Y sin más, os invito a que podáis visitar esta web o capturar este QR donde vais a poder descargar una versión totalmente funcional con todas las funcionalidades de Kasten, con toda la integración, con todo lo que he comentado y muchas más cosas, que es gratuita de forma ilimitada para clústeres de hasta 5 nodes. Esto lo podéis descargar y podéis utilizarlo. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis profundizar o tenéis cualquier cosa, pues estaremos en los stands. Muchas gracias.